DJ Crazy, el rey del sound car, pegaduro verdad Por los crímenes que él no ha hecho, a que te lo están buscando Por los crímenes que él no ha hecho, a que te lo meten hoy A que te lo meten hoy, a que te lo meten hoy Preso, preso Crazy No me pregunten nada a mí, preguntenle al FBI Porque él debe saber sobre la huella que está ahí No me pregunten nada a mí, preguntenle al FBI Porque él debe saber sobre la huella que está ahí